Este régimen que viola los derechos humanos en general y en particular la persecución contra ustedes. Hay una racha intensa contra el periodismo independiente y esto contribuye a eso de ustedes. ¿El organismo de derechos humanos, cuál es el respaldo que le está dando el periodismo? Nosotros, solo te puedo decir que hemos documentado la gran mayoría de los ataques que han sufrido ustedes en este contexto y estamos promoviendo solicitudes de medidas cautelares. Ya se acerca un poquito más de 100 colegas tuyos y no solo periodistas sino equipos completos de medios de comunicación que van más allá del periodista, del que ejerce directamente la labor, los asistentes, los técnicos. Entonces, más de 100 trabajadores de medios de comunicación están en solicitudes de medidas cautelares precisamente por el ataque permanente que están sufriendo y que se ha intensificado en las últimas semanas. Entonces, estamos apoyando permanentemente, documentando todo lo que les pase. Independientemente de que la dictadura, por supuesto, no le da valor a lo que es los derechos humanos y es la principal responsable de lo que está pasando, de la privación de la vida, de la libertad y de los ataques a la libertad de prensa y especialmente a ustedes, los medios de comunicación, ¿por qué? A los periodistas. Porque el medio de comunicación le pueden robar un equipo y es caro, pero lo fundamental es la vida de ustedes.